Muy bien, así regresamos al tercer bloque de este programa, ya el número 7 de Asuntos Políticos 2018. Estamos aquí con la grata presencia del Intendente Municipal de la Ciudad de Uncativo, Gastón Rey. Bienvenido aquí al piso de Asuntos Políticos. Bueno Santiago, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. La verdad que siempre es un honor y es muy grato venir a la ciudad de Bolívar, esta vecina ciudad que es semejante a Uncativo, así que gracias por la invitación. No, por favor. Tenemos varios puntos para poder charlar, dialogar con respecto no solamente a la gestión local, sino también a apreciaciones políticas que tienen que ver con la provincia, con el departamento y también con la República Argentina. Voy a comenzar porque desde la oposición se ha planteado, en Uncativo, el bloque sobre todo de la Unión Cívica Radical, ha planteado el tema con respecto al alto crecimiento que tiene la planta de trabajadores municipales dentro de lo que es la municipalidad de Uncativo. ¿Qué respuesta se puede dar a esto? Es real, han hecho un relevamiento, incluso lo han publicado en redes sociales. ¿Qué se puede decir al respecto de esto? Mira, lamentablemente yo siempre digo que para cambiar la política realmente no tiene que ser únicamente el nombre, sino salir de estos discursos armados y de estas estrategias siempre de llevarle un problema más a la sociedad que está hoy tan golpeada, ¿no? Entonces, en esto yo hice una devolución a través de las redes y también en los medios locales de Uncativo, en donde realmente los números hablan de por sí solos, y no me gusta entrar en estas peleas y discusiones de interpretaciones o de confundir al vecino, pero bueno, en respuesta concreta es una mentira total, una mentira total en donde las comparaciones siempre son odiosas, pero el radicalismo Uncativo gobernó hasta el año 91, y en el año 91, cuando dejó el gobierno, había más empleados de lo que hay hoy en la planta municipal de Uncativo, pero más allá de ello, también comparándolo a cuando me toca asumir en el año 2013, que es la comparación que ellos hacen, en donde los números hablan de que hay 13 personas más trabajando que es una realidad, pero que también esas 13 personas, esos 13 compañeros de trabajo que han aumentado la planta del plantel automoto, del plantel, perdón, del personal municipal, data exclusivamente a dos nuevas áreas que se conformaron, el área de seguridad ciudadana, un nuevo compromiso que asumimos en el año 2014, cuando ocho personas se pusieron al frente para colaborar con el gobierno de la provincia, con la policía que tiene el poder de policía, bueno, nosotros armamos esta área que viene dando resultados, resultados ciertamente intangibles en muchos casos, porque los hechos que no suceden no se terminan contabilizando, pero no hay duda que viene funcionando bien en nuestra ciudad, tenemos dos camionetas trabajando 20 horas permanentemente circulando, dando aviso temprano, hemos detectado y esclarecido muchos casos, y por otro lado, se armó también a principios de este año, a finales del año pasado, el área de tránsito, en donde nosotros teníamos, creo que al igual que Oliva, el área del ORI, en donde está todo lo que es tránsito, bromatología, reclamos, cuando nosotros separamos, por una cuestión de que ya son ciudades pujantes y que van en un alto crecimiento, y en donde dejamos en el ORI que se dedique exclusivamente a lo que es reclamo común, a lo que es bromatología, a lo que es controles de actividad comercial, individualizamos el área de tránsito, en donde la conformamos con ocho personas, con su encargado, entonces, bueno, cuando suman las dos áreas, te da hora encima de este número que ellos quieren hacer ver que se sumó en el plantel del personal, pero bueno, más allá de eso, como lo decía, no quisiera hoy el plantel o el número de compañeros de trabajo que tenemos en un cativo, son 160 empleados, y la verdad que por la situación que estamos atravesando quisiéramos tener 300 empleados, ojalá el presupuesto municipal lo pudiéramos trasladar a ese número para poder llevarle el acompañamiento a este número de familias, que sabemos que es una ciudad que nos acompaña muchísimo el sector industrial, el sector comercial, pero está faltando hoy el trabajo, entonces nos imaginamos en lo que es en las grandes urbes, y seguramente la situación es mucho más crítica, pero te vuelvo a repetir, nosotros tenemos un presupuesto muy bien equilibrado históricamente, en donde el 35% máximo lo dedicamos a empleados, lo que es el 30% lo que es el mantenimiento de edificios y parque automotor, y el otro 30% a obras y servicios, y lo seguimos sosteniendo como un ABC en el manual de procedimiento, y bueno, por eso es que nos plantamos en estos 160 empleados, en donde aumentamos por la creación de dos nuevas áreas, pero bueno, en respuesta a tu pregunta, es una mentira y está atrás de la información, y bien lo saben, pero bueno, seguimos con estos discursos fáciles de hacer escuchar al vecino, de trasladar al vecino un problema que no es real. Pasando a otra pregunta, en este caso a otro tema, pensaba desde la oposición, desde el Comupro, que lidera, bueno, un amigo suyo, Oscar Tamis, y también lo que tiene que ver con el foro de intendentes radicales, que lidera Ramón Mestre, intendente de Córdoba, se plantea que hay una relación un poco distorsiva entre la Unión por Córdoba, el partido que también usted representa en el sentido local de Uncativo, con respecto a los fondos, con respecto a un pedido, un reclamo que ya ha llegado al Tribunal Superior de Justicia, con respecto al pedido de cierta cantidad de fondos que vendrían desde Nación, y que no se coparticipan, y que tendrían impacto en Uncativo, en Oliva, y en todos los municipios, sean o no del PRO, de la Unión por Córdoba en este caso. ¿Qué lectura tiene? ¿Qué postura tiene? ¿Tiene contacto, obviamente, con funcionarios a nivel provincial? ¿Qué puede decirme con respecto a esto? Mira, con respecto a esto, yo creo que si hay alguien que realmente, o si hay un grupo de compañeros que realmente se sienten hoy discriminados, y vuelvo a repetir, esto, pueden creer lo que dice el intervento educativo, pueden creer lo que dice cualquier persona que está en el ámbito político y que le toque representar a un número de vecinos, pero yo creo que cuando vas a los números y las planillas hablan por sí solas, ¿no? Porque por ahí puede ser opinión y si no, realidad. Nosotros, en la provincia de Córdoba, realmente estamos siendo discriminados por un gobierno nacional en donde las coparticipaciones no existen y en donde las distribuciones de los proyectos y del acompañamiento viene a dedo. Y está demostrado, el año pasado se repartieron más de 500 millones de pesos en programas habitacionales, en programas de acompañamiento para la infraestructura de cloacas y en programas de hábitat, que hábitat lo llaman a diferentes infraestructuras para dotar servicios a la ciudad, y llamativamente, hablo del departamento Río Segundo porque es donde tengo contacto con cada uno de los intendentes, que trabajamos en conjunto, que discutimos en una mesa, que es la comunidad regional, pero que llamativamente, como te decía, el municipio de Costa Zacate, que tiene 2.000 habitantes, recibió más de 20 millones de pesos. ¿20 millones de pesos? 20 millones de pesos, 1.800 habitantes. Si lo traslada a una comunidad como la de Oliva o como la de Honcativo, estamos hablando de cifras que superan los 100 millones de pesos, en donde se pudo hacer un zoom, se pudo hacer luminarias LED en toda la ciudad, se pudo hacer cordoncunetas, está afalto en algunas calles, y no voy en contra del compañero o del amigo de Costa Zacate, sino que voy en contra de una mala distribución. Costa Zacate, Villa Rosario, también recibió colazo, hablándolos de lo que es el departamento Río Segundo, y llamativamente, los tres de los que te estoy mencionando, gobiernos pro o radicales pro, ningún gobierno del departamento Río Segundo recibió ningún tipo de acompañamiento, en donde, por ejemplo, hablo de Honcativo, presentamos proyectos de cloacas, nosotros venimos, siendo una de las ciudades del interior del interior, con mayor avance en este servicio, presentamos un proyecto, vinieron funcionarios de alto nivel, como Fernando Álvarez de Celi, que es el número 3 en lo que es la parte de obras y servicios, visitaron dos oportunidades en nuestra ciudad, pero quedó en eso, quedó en visita, el expediente fue transcurriendo hasta que llegó a la parte de agua y saneamiento, y quedó estancado ya hace dos años, que está en un escritorio, presentamos un programa de hábitat para 50 viviendas, nos hicieron cambiar primero 40, después 30 viviendas, y el proyecto no avanzó, y también presentamos otro proyecto para lo que era adecuamiento en tecnología, las oficinas municipales, y ninguno de los tres tuvimos respuesta. Más allá de esto, lo que vos me preguntabas con lo que es el gobierno provincial, el gobierno provincial coparticipa muchísimos programas, no tan solo la coparticipación física que viene a los 427 municipios y comunas, sino también los programas Vida Digna, el programa Más Leche, Más Proteína, el programa de acompañamiento y de contención para el niño y la mujer, cada uno de los programas que lanza hoy, tuvimos la suerte de acompañar al gobernador y al ministro de salud de nuestra ciudad, que lanzó un programa para la educación y la contención a los adolescentes en lo que es la reproducción sexual. Y esos programas no van únicamente a los gobiernos PJ, se distribuyen en los 427 municipios y comunas, y seguramente lo que están reclamando desde el Comunpro es un porcentaje de una distribución que el gobierno nacional le hace al gobierno provincial y que el gobierno provincial no está haciendo la distribución. Obviamente que como intendente educativo, siempre mientras mayores recursos podamos tener, seguramente lo vamos a borcar en más y mejores obras y servicios para nuestra comunidad. Pero ¿qué le podemos cuestionar a un gobierno provincial en donde, por ejemplo, en nuestra zona está afrontando rutas nuevas, está afrontando repavimentaciones de ruta, puentes, como en la ciudad de Río Segundo? Y no es únicamente en la ciudad de Honcativo, o sea, la ruta que están haciendo el repavimentador de la ruta Honcativo-Río Tercero, Río Tercero no está siendo gobernado por Unión por Córdoba. El nuevo puente que se está haciendo sobre el río en Río Segundo, ni Río Segundo ni Pilar, están siendo gobernados por Unión por Córdoba. Pero yo creo que el gobernador de nuestra provincia está teniendo, a mi opinión personal, la mejor gestión de los últimos tiempos. ¿La mejor gestión? ¿Usted cree que el gobernador es una de las mejores gestiones? Para mí en lo personal, de los últimos 20 años, y lo comparo con los gobiernos de Unión por Córdoba, con los gobiernos del radicalismo, esta gestión que está llevando adelante el contador de Chiaretti por lejos es la mejor gestión, no tan solo en obra, porque él siempre se lo remarcó en eso, no en la obra pública, en lo que es ruta, en lo que es circunvalación, sino que continuó o amplio ese frente de obra, pero también con una amplia contención social, que yo creo que es lo que está necesitando hoy el pueblo, en donde permanentemente viene lanzando programas, en donde boletos educativos, en donde becas para nuestros estudiantes, bueno, una contención que realmente siempre va un paso adelante del resto de la provincia, y ni hablar del gobierno nacional, así que la verdad que en lo personal, reclamarla del gobierno provincial, uno siempre quiere más, y te repito, pero me siento muy contenido, y me parece que la contención que recibe Uncativo la recibe en cada uno de los 427 municipios y comunas, y no así, puedo decir lo mismo, del gobierno nacional. ¿Uncativo recibió algún aporte del Tesoro Nacional en estos tres años que gobernó Macri? Absolutamente nada. ¿Nada? Absolutamente nada, y en esto también quiero remarcar, porque si no parece que vengo con un discurso en contra del gobierno de Mauricio Macri, Uncativo en los últimos 10 años no recibió ningún tipo de aporte, en los últimos 10 años estamos hablando del gobierno nacional actual y del gobierno nacional que dejó en el 2015 el poder, Uncativo, te voy a lo repetir, en los últimos 10 años no recibió absolutamente nada de las arcas nacionales. Abarcando otro tema, como le decía, amigos de Oscar Tamis, yo podría decir que es amigo de Oscar Tamis, no sé si personalmente o tiene una buena relación institucional. No, 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 me considero amigo personal y realmente a Oscar lo vuelvo loco con el teléfono y esto lo digo públicamente, permanentemente. Yo entiendo que Oliva tiene la suerte de contar con uno de los funcionarios de mayor prestigio de la plana del gobierno de la provincia, con una ardua experiencia y lo ha demostrado en la gestión en Oliva, una excelente gestión y permanentemente. Si bien me siento muy contenido y tengo en mi ciudad la posibilidad de tener hoy el presidente de Vialidad Provincial, como es Osvaldo Botero y el ministro de Salud, como es Francisco Fortuna, pero también en esta terna de consulta Oscar Tamis entra en una consulta permanente, así que lo admiro mucho en su gestión y lo aprecio mucho. No sé si pudo ver la última declaración de Oscar Tamis el día domingo en el matutino de la voz del interior, porque Oscar Tamis dijo que el peronismo a nivel país dejó más del 30% de pobres mientras ha gobernado. No la he leído, no la he leído. La estamos mostrando en pantalla ahora en este momento. Ah, bueno, ahí la estamos leyendo, la estamos viendo en pantalla. No, seguramente nosotros debemos responder a una estructura de gobierno, pero me vuelvo a lo que te dije al comienzo de mis palabras, ¿no? En esto de intentar cambiar y no ser el cambio por el simple hecho de una palabra que suena linda, yo intento decir lo que pienso, decir lo que siento y seguramente en muchas cosas me puedo llegar a equivocar. Pero bueno, trato de salir de este case político que muchas veces uno respeta a un lineamiento de un conjunto o una estructura a la cual represente. Y bueno, seguramente Oscar en representación hoy de todo lo que es el común pro o lo sentirá o lo dirá por una cuestión de representar a un gran número de... ¿Usted cree que el peronismo a nivel nacional no dejó 30% de pobres? No, no, para nada, para nada. Todo por el contrario. Yo creo que si hay algo que identifica al gobierno peronista es justamente lo que está haciendo hoy nuestro gobernador, ¿no? Lo que hizo en su momento Schiaretti. Por un lado, reconocer lo que se hace bien y no hay casualidad que, por ejemplo, programas como el PICOR, que lo lanzó el doctor Angelos, continúa hoy en el gobierno peronista porque se reconoció que era una acción que tenía llegada directa a las personas que más necesidades tienen y principalmente a los jóvenes en una edad temprana que necesitan una contención, que necesitan el alimento. Pero son características del peronismo. Por eso hoy hay muchos alfonsinistas cabo, alfonsinistas que están muy ligados a lo que es Unión por Córdoba porque yo creo que en cierta medida Alfonsín y Angelos tenían algún lineamiento dentro del radicalismo que se semejaban mucho, copiaban mucho de lo que es el peronismo. El lineamiento peronista es sobre todo la justicia social y estar donde más se necesita. Así que obviamente no puedo compartir lo que dijo mi amigo Oscar Tano. Yo pensaba, porque tuvimos durante la última campaña electoral, en el 2017, la visita del ex vicegobernador, diputado nacional, en este caso Martín Yallora, y yo le pregunté, tuve en esa triste tarea de tener que hacer la pregunta difícil, como le toca hacer cuando uno platica periodismo, le dije, ¿cómo explicaba que en casi 20 años de Unión por Córdoba la pobreza se había duplicado en la provincia? Y él no me supo qué contestar. No supo qué plantearme ante esa pregunta, él me dice, tendría que mirar las cifras, lo primero que me contestó en ese momento. Me dice, pero me llamaría la atención si es así. Pocas semanas después salió el relevamiento a nivel nacional de que Córdoba tenía más del 40%, una locura. Después dijeron que había un problema en la metodología, en la toma de datos. Luego terminó siendo entre el 25 y el 28%, que es una cifra aceptada incluso por las mediciones de la provincia de Córdoba. ¿Cómo se vive hoy, cómo está en esta situación macronacional, provincial y local, la pobreza en Uncativo? Mira, querer ocultar la pobreza en Uncativo, Uncativo tiene la particularidad de, por ejemplo, el incenso del 2010, que no es muy lejano, fue la ciudad con menos necesidades básicas insatisfechas de toda la provincia de Córdoba. Entonces, la realidad de Uncativo es diferente a lo que podemos llegar a estar hablando, lo que es el norte de la provincia de Córdoba, pero tampoco sirve ocultar la pobreza. En Uncativo hay pobreza o hay un sector vulnerable de familias que tienen una contención desde el área social, que tienen una contención desde el municipio, que Cáritas, o sea, el solo hecho de estar Cáritas en nuestra parroquia, que habla también de necesidades insatisfechas que hay en nuestra ciudad, también un acompañamiento de las empresas. Obviamente que ese es el motivo principal por el cual trabajamos todos los días, ¿no? Poder llevar obras, servicios, poder gestionar para nuestra ciudad, pero mientras, como lo decía, para mí la referente que yo tengo, que es Evita, ¿no? Donde hay una necesidad nace un derecho, nosotros tenemos que trabajar para que ese derecho llegue. Y no es un discurso que suena lindo, sino que realmente es lo que nosotros nos proponemos en tratar de llegar a cada una de las familias que lo están necesitando, muchas veces cuestionadas, ¿no? Porque en esto también, en la mesa de bar, cuántas veces discutimos a las personas que se pasan ahora en el área social para ir a buscar algún acompañamiento. Pero realmente cuando lo ves desde adentro, hay muchas familias que, por diferentes circunstancias, mayoritariamente por falta de trabajo, no la están pasando bien y necesitan ir a pedir esta ayuda y para eso estamos también, para dar respuesta al vecino que está necesitando una obra, pero también al que está necesitando llevar el plato de comida a su familia. En un cativo te vuelvo a repetir. Tenemos una realidad diferente, quizás semejante a lo que es Oliva, diferente a muchas otras ciudades, pero hay necesidades, tenemos que trabajar para que esas necesidades se vayan diluyendo, trabajando mucho con el gobierno provincial, con este programa Vida Digna, que le lleva en la parte de Ilicia, que muchas veces terminan haciendo la dignidad a las familias que podrán adecuar un baño. Hoy, mira, debo hacer un relevamiento mucho más pulido, pero me animo a decirte que no quedan viviendas con un baño que no está instalado. Bueno, se trabajó mucho con este programa Vida Digna para poder llevar esa mediana solución a la familia. Bueno, obviamente queda mucho por hacer y hay que seguir trabajando para ello. En el dato que vos me preguntás de esta cifra de Córdoba, bueno, yo creo que no hay casualidades, sino que hay causalidades. El hecho de haber sido una provincia postergada por el gobierno nacional en lo que va de esta gestión y en las últimas dos gestiones del gobierno anterior, también habla de poder trabajar con un presupuesto local, como lo ha hecho la provincia y cada uno de los gobiernos locales, en donde vos tenés una colcha, en donde cada vez se hace más corta y seguramente te vas destapando parte del cuerpo. Si realmente tuviéramos una distribución equitativa, como corresponde a lo largo y a lo ancho del país, Córdoba es la provincia productiva. Córdoba no debería tener hambre. Córdoba, si realmente recibiera la coparticipación de lo que produce, bueno, no debería faltar el plato de comida en los 427 municipios y comunes que tenemos. Le propongo cuatro o cinco preguntas, respuestas cortas, para que podamos abarcar los cuatro temas que nos quedan. ¿Puede ser? Perfecto. Bien. ¿Candidato a intendente de 2019? Las ganas están, pero obviamente que respondemos a una estructura en donde nos parece muy pronto, está faltando, si bien falta un año y medio de gestión y sabemos que ya hay que empezar a posicionarse, realmente lo que digo no es un discurso. Las ganas las tengo, la experiencia considero que también, pero obviamente que no puedo autoproclanarme si no lo hablamos puertas adentro. Hay muchas personas que hoy están en el equipo de trabajo que también tienen el mismo conocimiento, así que no te podría dar la respuesta ya. ¿Qué pasa con las napas en Uncativo? Un tema que se ha tratado, que se ha hablado, también sé que hubo gestiones también en el Ministerio de Agua Ambiente. Sí, gracias a Dios está descendiendo, ya descendieron del momento crítico que fue el año pasado, a esta altura del año, quizá un poco más de un metro. Es un fenómeno natural que lleva muchos motivos por el cual llegamos a esa situación. Seguramente falta de infraestructura. En una ciudad en donde la obra de cloacas está mucho más avanzada que en la otra, pero sabemos que falta, Uncativo tiene el 40% de la ciudad aproximadamente con esta obra de infraestructura, pero sabemos que tenemos que llegar y apuntar al 100%. El tema de la siembra, el tema de quizá falta de arbolado, o sea, nos debemos hacer cargo de cosas que faltan, pero también el índice principal ha sido el crecimiento de la lluvia, en donde la media es 700 milímetros, y en Uncativo y en la zona llovió más de mil milímetros en los últimos tres años, pero se viene trabajando, nosotros no tuvimos la posibilidad, porque Uncativo hoy tiene 800 hectáreas a lo largo y a lo ancho, y colocar bombas como hicieron en otras ciudades mucho más chicas, fue una solución. En Uncativo, al igual que en Oliva, no lo podíamos hacer, porque tenías que poner 150 bombas. Gracias a Dios, principalmente por las condiciones climáticas, que por un lado dejó de llover y favoreció a las napas, pero por otro lado impactó fuertemente en lo que es la producción, pero bueno, hoy las napas por esas consecuencias han bajado y no están con ninguna consecuencia en lo edilicio que sí tuvimos nacional. Lo que tiene que ver con que estuvo reunido con el Ministro Fabián López, con respecto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Agua Ambiente y también en servicios públicos, y también con el Ministro Francisco Fortuna. ¿De qué se trata? Se hablaba con respecto a posibles obras en Uncativo, en el Departamento en general. ¿Qué me puede contar con respecto a eso? Bueno, estuvimos con Francisco Fortuna como referente del Departamento Río Segundo y con el Ministro López hablando de diferentes obras, principalmente obras de gran envergadura que tenemos en la zona, transcribiéndole el avance de obras, rutas, anillos de circulación, puentes, accesos a ciudades como Luque, un cordón perimetral que se está haciendo justamente por el tema de las napas y de ingresos de agua en la ciudad Colaso. Bueno, fue informarle un poco de todo el departamento y principalmente de hablar de una obra que la tenemos postergada y tan soñada como el tratamiento de residuos sólidos urbanos, en el cual, bueno, hay un proyecto muy importante para hacer la separación en Pilar y el destino final en la ciudad de Villa del Rosario. Con la carta noticia, Ministro, de asumir el compromiso de estar poniéndolo en el presupuesto del año 2019, esta obra que estamos esperando con los brazos abiertos, y que, bueno, tercero arriba en esto ha dado un paso importante en donde sé que en el transcurso de este año quedan meses para estar abriendo la planta y quizás, bueno, con el sueño de poder sumarnos a ese espacio hasta poder tener nuestra propia planta de tratamiento, pero ese fue el motivo principal por el cual estuvimos reunidos con los miembros. Y la última, la que muchas veces no le hacemos a la mayoría de los políticos y se sientan en esa misma silla, es lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuál es la autoevaluación o la autocrítica que hace sobre su gestión en la Intendencia de Don Gati? ¿Qué son el debe? ¿Qué es lo que todavía queda? ¿Cuáles son las áreas que uno diría, bueno, hay que ajustar un poco más? ¿Habría que apuntar hacia esto? La autocrítica del político, que muchas veces, a veces, la gente o la gente que nosotros tomamos contacto en la producción y demás dice, bueno, me gustaría escuchar. ¿Qué autocrítica se hace con respecto a la gestión? No personal, sino la gestión a nivel gobierno. Soy una persona en lo personal y en las funciones que me toca llevar adelante que hago muchísima autocrítica y en esto obviamente que uno siempre tiene que asumir que hay cosas por seguir haciendo, cosas por mejorar y quizás la gestión te lleva a dedicarle muchos recursos, por ejemplo, al plan de vivienda. El plan de vivienda que tiene un cativo, haber entregado 274 viviendas, nos ha posicionado como la mejor ciudad en ese ámbito, en la provincia de Córdoba y me animo a decirte por cantidad de habitantes en el país. Pero el gran avance que tuvimos en el plan de vivienda ha hecho que una promesa que asumimos con los vecinos de llegar al 80% en la obra de cloaca, una obra tan necesaria por el problema de Napa que tenemos, seguramente no vamos a estar llegando para el año que viene. Entonces, hay obras que sabemos que están faltando, la obra de cloaca, tenemos que seguir poniéndole recursos, quizás avanzar con la obra de pavimentación, si bien esa infraestructura está muy bien medida. Pero bueno, principalmente en seguir avanzando en lo que son la contención social. Y una autocrítica que me vivo haciendo es tratar de buscarle la solución para la mujer, para la rápida salida laboral en Honcativo a la mujer. Estamos tratando de buscar diferentes alternativas, pero siempre nos encontramos con alguna traba. En una ciudad industrial y comercial de mucho empuje, pero que tenemos empresas de las más importantes en el país de higiene urbana, tenemos empresas como lo es la EMO de implementos agrícolas, y que en esas tres empresas, no todas las ciudades chicas o del interior del interior, semejante a Oliva como a Honcativo, tenemos la posibilidad de tener la contención de 500 familias. Pero que de esas 500 familias, 400 y pico puestos de trabajo es para el hombre. Entonces, yo creo que en Honcativo, si bien obviamente que siempre hay excepciones, el hombre tiene la posibilidad de conseguir tempranamente un trabajo, pero no así la mujer. Así que seguimos trabajando y buscándole la alternativa para una solución a ese caso. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su movilidad, y bueno, lo bueno que pudimos hablar a la agenda abierta, como siempre nos proponemos, así que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos Santiago, poniéndonos a disposición para cuando quieran, y bueno, siempre es muy grato poder venir y charlar un poco. Muy bien, así de esta manera buscamos la pausa. Ya la última, venimos ya con la evaluación de lo que ha sucedido en este asunto político, el séptimo de este ciclo 2018. Pausa.